Hola, ¿cómo está todo el mundo? Soy Darío, cantante de Desacados y los quería invitar a nuestras próximas presentaciones en Perú. La primera de ellas va a ser el día jueves 29 de noviembre en la discoteca Céntrica, en el Centro Comercial Real Plaza, en Lima. Y la segunda va a ser el día 1 de diciembre en el Polideportivo IPD, en la ciudad de Ica. Vamos a estar actuando junto con Acacia, junto con Abril y muchas otras bandas. Así que los esperamos. ¡Bye!